Déjate, hijo de Beto, dale. Pero no puedo. Yo no me quiero sentir responsable de ningún bolonqui. Pero que no vas a ser responsable de ningún bolonqui. Bueno, pero no lo puedo aceptar. Así que, por favor, menos plata viniendo. Esta plata viene de tu vieja. Yo no quiero devolverle todo a tu madre. Anda. Hace así, Beto. ¿Y a qué? Toma, Margarita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si usted me ayudó a mí cuando yo lo necesitaba, me enseñó el oficio. Lo está ayudando a León. Le está enseñando el oficio. ¿No me dijo usted a mí cuando yo llegué a este barrio que la primera regla de los encargados era la camaradería, señor? Sí, pero no. Hoy por ti, mañana por mí. Quédesela. No, no. Perdón. ¿Qué se quiere? ¿Qué significa esto? Si quiere lo explico yo, doctor. Pasa que su mujercita, en cuanto puede, se mete con mi marido y nosotros dos quedamos como dos estúpidos. ¿Perdón? ¿Qué dice, Ángela? ¿Qué es Margarita? ¿Qué te dice? ¡Ángela, por favor! Déjame, déjame. Pasa que la señora aprovecha que nosotros dos somos pobres, no como ustedes, y quiere comprar a mi marido a cualquier precio. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos.